Me pareció sumamente interesante, no pude ir porque estoy haciendo una diplomatura en el momento que se eligió y se presentó este trabajo tan interesante que tiene que ver con tarjeta naranja. ¿Cómo y de qué manera es el camino del talento en la compañía de la mano de este gran tópico que te digo de diversidad? Por eso vamos a hablar con Emilia Gannem. Hola Emilia, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan en tercer tiempo. Hola Sara, muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, hice todo este contexto porque soy de las que creen que las empresas transitan los contextos y hay veces que le ponen un valor agregado. Casi siempre un poquito se adelantan mirando qué es lo que sucede en otros espacios, en otros países y me parecía interesante ponerlo en ese contexto. No sé si lo compartís. Perfecto, me encanta. Creo que sí, quizás es más fácil a veces dentro del mundo empresarial generar ciertos cambios. Como explicar, en el aspecto público. Se escucha, Emilia, se escucha un poquito mal tu comunicación, como entrecortado. No sé si tenés buena señal. A ver, ¿ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ahora bien. Bueno, avísame cualquier cosita. Te decía que creo que en las empresas quizás es más fácil a veces innovar, ¿no? Que en estructuras más grandes como en el espacio público. No sé, por ejemplo, en el tema de las licencias. Ya en la mayoría de las empresas damos licencias mucho más extendidas que las que tienen que ver con la ley o en otros ámbitos. También tenemos un equipo, una comunidad muy concreta en la que laburamos, ¿no? En nuestro caso, en Naranje X, somos casi 3.000 personas las que trabajan para Naranje X. Y creo que es como una sociedad bien chiquita, ¿no? Creo que en eso también coincido con lo que traías de que si somos un mundo cada vez más diverso, ¿cómo las empresas reflejamos ese mundo? Claro. Y ahí vamos, ¿no? Porque el año pasado estuve también en una presentación. Esto fue el día martes y yo curso un diplomado. Y no pude ir, no puedo asistir. Pero me parece interesante cómo de alguna manera la marca fue perfeccionando esta categoría que tiene que ver o este tópico que tiene que ver con recursos humanos y diversidad. Pero sobre todo uno piensa, bueno, para que no quede como un título, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con el empleo. Y ahí me interesaría escucharte por qué lo pensaron de esa manera. Genial. Mira, ahí, la semana pasada lo que presentamos fue también la medición de autenticidad que lanzamos, ¿no? Desde nosotros venimos teniendo hace unos años la estrategia de diversidad, equidad e inclusión, en donde arrancamos por medir, básicamente, entender cómo estamos, la situación real, cómo es nuestro equipo, cómo se sienten. Y a partir de ahí, sí, generar acciones, pero más enfocadas en lo que es nuestra empresa y en las oportunidades que tenemos, ¿no? La empresa es un poco un mundo que reflejamos también en cosas que pasan en el mundo exterior, digamos. Y siempre trabajamos desde ahí, ¿no? Desde nuestra posibilidad de acción y también buscando correr un poco la vara, ¿no? Si tenemos esa posibilidad. Por eso, en ese correr la vara o en ese buscar innovar o superar lo que hay, fue que el año pasado creamos un indicador que se llama el indicador de autenticidad para medir si efectivamente esa diversidad que gestionamos, no sé, las políticas de inclusión que generamos para que se sumen personas menos representadas en el mundo del trabajo, no sé, protocolos de promoción de espacios libres de violencia, de capacitaciones, a liderazgo, si todo lo que de alguna manera hacíamos con el foco en generar un equipo, un espacio seguro e inclusivo, si las personas realmente se están pudiendo expresar de forma auténtica, ¿no? Porque de nada nos serviría tener un equipo diverso o incluir o sumar personas con miradas distintas si esas miradas no se están pudiendo expresar, ¿no? Entonces, parte de esa necesidad medirlo. Emilia, ahora te pregunto concretamente, ¿los contextos a las compañías las influyen, los influyen o no? ¿Por qué crees que hoy no podría expresar, por ejemplo, imagino, ¿no? Una persona en transición. O sea, están dadas las situaciones, están dadas todo lo que tiene que ver con la parte administrativa para completar lo que son los currículums ciegos. ¿Está en ese sentido sólido o sucede que los contextos ayudan a que uno pueda tener más tranquilidad para expresarse o menos tranquilidad para expresarse? Y hay una parte que, como la que vos decís, que tiene que ver con las políticas, ¿no? Con él, no sé, si estoy transicionando, tener una licencia, por ejemplo, como la que tenemos que sea de reafirmación o reafirmación de género, contar con días, contar con apoyo para los tratamientos que pueda hacer, o sea, que haya una estructura, digamos, que lo habilite. Y por otro lado, también la cultura, ¿no? La cultura se construye todos los días. La cultura de la empresa, estás diciendo vos. Cada grupo de personas. La cultura organizacional. Claro, la cultura. Entonces, si vos tenés un equipo o un sector de la empresa donde está bien visto hacer chistes de raíz de alguien que está transicionando o que tiene otra identidad sexual o de género, claramente el espacio no va a ser seguro para que esa persona se traiga como es o lo viva con seguridad, ¿no? Entonces, si vos trabajás, si sensibilizás, también tenés mecanismos que, si sucede algún tipo de discriminación, eso se aborda como un protocolo o un equipo que sabe de estos temas. Y bueno, ahí estás ayudando a la cultura también a ser más segura para todas las personas, ¿no? Estamos hablando con Emilia Ganné, obviamente que tiene que ver con esta selección, este acompañamiento al talento, pero muy ligado de la mano de la diversidad. Recién estabas planteando el tema de la transición. ¿Hay acompañamiento económico también? Porque, bueno, hoy se ha reajustado mucho de las obras sociales, sin ni que hablar de la parte del Ministerio de Salud de Nación, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a la diversidad. ¿Ustedes tienen acompañamiento económico también a los empleados ante una situación así, por ejemplo? Tenemos acompañamiento a través de las obras sociales, eso está cubierto de las obras sociales que damos, y por otro lado sí tenemos licencias de días para poder tomar, porque genera a veces mucha necesidad de dedicarle tiempo, ¿no? Bien, y ahora vamos a adentrarnos un poco a lo que sucede con esta búsqueda del talento. ¿Por qué se les ocurrió que tenga que ver con una encuesta, ver qué sucede con esto, qué sucede con acompañar desde ahí, qué sucedió dentro de la compañía para salir con esta encuesta? Genial. Y la primera encuesta, el diagnóstico que hicimos fue en 2020, que fue un diagnóstico súper profundo sobre cómo estaba la empresa en cuanto a la diversidad y la inclusión, y ahí preguntábamos, bueno, de cuestiones vinculadas, no sé, a la discapacidad o la edad o la religión o la orientación sexual o el género, sobre todo con el foco de entender si las personas encuentran distintas barreras según, no sé, sus creencias o sus ideas o sus preferencias, ¿no? Y la idea es que no. Pero bueno, sabemos que estamos en un mundo en el que todavía hay muchas diferencias. Entonces, bueno, partiendo de la base de conocer el contexto y el mundo que habitamos, también entender cómo esos mecanismos juegan dentro de la empresa y cómo también nosotros podemos bajar de alguna manera las barreras que existen para distintos grupos. Y desde ahí empezamos a laburar y volvimos a medir y a partir de ahí quedó seteado que cada dos años hacemos una medición profunda sobre este tema en toda la empresa. Pero nos pasó que, como te decía, estábamos midiendo cómo estábamos a nivel diversidad, pero nos faltaba, no encontrábamos en el mercado un indicador que nos ayude a medir cómo estaba la gente siendo auténtica, ¿no? Como más allá del grupo o de la comunidad a la que pertenezcan o se identifiquen. Si la diversidad que somos o si la particularidad de cada persona está pudiendo expresarse, ¿no? Y está pudiendo expresarse. Lo que genera la innovación, ¿no? Y sí, en nuestro caso nos dimos cuenta que sí. De hecho, la primera vez que lo medimos fue el año pasado y nos dio un 90% de favorabilidad. Es decir, que personas que siempre o casi siempre pueden expresarse de forma auténtica sin temor a ser jugadas. Y este año lo volvimos a medir después de también hacer ciertos distintos tipos de acciones y seguir laburándolo en el mindset. Y aumentó al 97%. ¿Crees que es el ecosistema que habilita que la gente tenga esta comodidad? De pronto imagino una persona decide ir a trabajar a otra compañía y se encuentra con un espacio totalmente distinto. ¿Crees que habilita el lugar o es porque, insisto, o es porque ha cambiado los momentos sociales históricos de lo que estamos viviendo hoy? Y yo creo que hay un poco y un poco. Justo lo hablábamos en el evento que tuvimos el otro día que también vino Tomás Balmaceda como speaker y un poco profundizábamos la autenticidad y qué lo habilita. Por un lado hablábamos de que hay una parte que es más propia de un camino personal que uno recorre o no recorre de autoconocerse y sentirse por ahí cómodo en ser quien uno es. Hay una parte más del protagonismo de uno mismo pero sí hay una parte también del entorno. Hay entornos más seguros que otros para poder expresarse con esa autenticidad. Hay entornos como decíamos que por ahí está más explícito o menos explícito esa barrera o ese... No sé. Hay lugares por ahí con más violencia explícita en la que no se habilitan tanto esas expresiones o hay lugares donde está esa por ahí violencia o barreras más implícitas, ¿no? Que como decíamos antes por ahí chistes o comentarios o... Y hay lugares que por ahí están en el otro extremo que lo alientan, que celebran la diversidad o la autenticidad en donde se hacen preguntas, se generan espacios seguros para que los liderazgos por ahí también se traen de esa forma auténtica y también habilitan a otros a sentirse seguros a hacerlo también, ¿no? Entonces como que hay mucho de esa construcción de un espacio que aliente a que cada persona digo, si sos más vos mejor nos va a ir a todos, ¿no? Bien. Y lugares donde se favorece más a, bueno, ser de una cierta forma, pensar de una cierta forma, haber estudiado cierta carrera. ¿Qué cantidad de personas trans trabajan en tarjeta naranja y cuál es el porcentaje de mujeres en situación de decisión, de poder, de una buena billetera para determinar un determinado, para determinar, perdón, un proyecto? Mira, ahí nosotros tenemos, o sea, alianzas con organizaciones como Contrata Trans, con la que laburamos toda nuestra, bueno, que haya más personas trans laburando, también cambiar nuestra, sensibilizar a los equipos, ¿no? Para seguir aprendiendo o contratar proveedores trans. Y desde 2021 que se empezaron a sumar a nuestros equipos, personas de su comunidad, hoy, mira, la realidad es que tenemos un número que tiene que ver con la encuesta que hicimos, que es el 1% de las personas respondió que pertenece al colectivo Travesti Trans y No Binario, es decir, más de 15 personas respondieron que son parte de ese colectivo y quienes entraron vía la alianza, o sea, nosotros también hacemos esfuerzos de ir a buscarlos, de acercarles propuestas o búsquedas de talento, también, porque sabemos que han estado o hemos estado como empresas más lejos y este año ya hemos concretado tres inserciones, por ejemplo, en lo que va del año, pero ya habíamos hecho otros años también contrataciones. Bien, y en la parte y mujeres, digamos, si hablamos de diversidad también, es un temón el tema de la inclusión en lugares de poder de la mujer, de liderazgo. Total. ¿Qué cantidad de mujeres? Nosotros tenemos en el C-Level, es decir, el equipo ejecutivo son 50%, y después sí tenemos en liderazgo estratégico que llamamos a todas las personas que reportan al comité ejecutivo y que tienen gente a cargo que son un 43%. Ah, bien, alto. O sea, bien, esperable. Sí, obviamente, es alto en comparación con otras empresas y obviamente por ahí en el total de la empresa somos 53%, así que sí ves que todavía hay... Encargos directivos, digamos, ¿no? Encargos directivos. El 53% es en el total de la dotación y encargos estratégicos son 43%. 43%. Emilia Gannem, desde todo lo que tiene que ver con tarjeta naranja y el concepto y el tópico de diversidad puede dar gala de esto. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.